Vamos por el malecón de Altata, ya pueden ver ahí atrás mi compa ya va a ir a... Qué chica ni qué verga! Qué tal plebada? Pues el video del día de hoy se va a tratar de un día de pesca de mi compañía, de mi compa Jaimico y mi compa Pantera. Vamos a pescar con unos anzuelos que vamos a hacer nosotros. También perros, ahorita se los vamos a mostrar. Quieren saber el video y van a ver de qué anzuelos les estoy hablando. No te lave el agua! Alvergazo de mi compa! Al cien viejo! Vámonos a pescar pues! Vámonos! Vámonos Jaimico! Aquí vamos a pescar! Qué tal plebada? Aquí andamos con mi compa Marquito estoy en Altata, en Oyequí. Vamos a echar una pescada ahorita le vamos... Ahorita para que vean todo el pedo. Mi compa Jaimico es de Barranco! Aquí venimos por el malecón de Altata ya pueden ver ahí atrás mi compa ya va a ir a... Qué chiqueta ni qué verga! No como que acá mi compa chiqueta hace falta aquí! Chiquetón no hace falta aquí loco! Así es viejo! Vamos! Miren los escalones! Vamos! Pues aquí venimos ya llegando en donde queremos pescar, donde vamos a hacer una botana de lo que saquemos. A ver si sacamos algo, si no pues nos vamos a quedar con hambre. Pues aquí ya llegué, donde se encuentra el club de yates. Aquí andan unas muchachas y unos muchachos en unos kayaks, no sé cómo se le llamen. Aquí andan, son dos muchachas, son tres muchachas y un muchacho. Se encuentra el club de yates por un lado del puente que te lleva a Isla Cortés. Allá arriba hay gente. Aquí toda esta gente paga un servicio de alojamiento. No alojamiento no, no sé cómo se llame, pero paga como una renta y puedes tener tu lancha, tu catamarán, tu yate aquí. El día que te quieras pasear viernes y nomás te subes a él, le echas diésel o gasolina y vámonos, rezo. La idea que se me puso cuando venía para acá es ponerme a pescar ahí abajo del puente de Nuevo Altanta. Está chingón el yatesón ese que está aquí. Acá está la rampa para los que vienen y bajan tus lanchas, tu jet ski. Aquí lo quería bajar yo, pero mejor decidí bajarlo ahí en Altanta y allá fui donde los bajé en la esplanada. Allá está la gente arriba a la que les dije hace ratito. Están tomándose fotos, pegando el zorro de ahí arriba. Vamos a bueno para acá. Se miró bien, perro. Si nos ponemos a hacer los... Los anzuelitos, allá va por el puente. Al lado. O aquí. ¿Dónde vamos a jugar? Donde sea. Ahora sí, plan. Vamos a ir a hacer los anzuelos. Hay que acercarnos un poquito a... A los ecos, porque ahí... Vamos a ir hasta allá. Vamos a ver. Sí, mon. Oigan, no tengo miedo tanto, pues. Pues aquí ya nos venimos a la orilla. Yo quería que fuera allá abajo, compa, del puente. Pero... Está corriendo aire. Y no íbamos a poder estar estables. Podía pegar allá en los muros que hay ahí. Y por lo mejor nos venimos aquí a... Donde estaban los ecos. ¿Cómo se te está haciendo? El paseo gímico. Bien, bien, Chilo. ¿Eh? ¿Chilo? ¿Ya te vayas pasión? No, oigan. ¿Cómo dijiste ahorita? Que a mí te trae. Como quién? Como mi compadre Marquito. No, pues. Yo llevo a mis amigos donde yo pueda ir. Donde ellos puedan ir también. A ver, compa. Hay que hacer los anzuelos. Así es, señor. Pues ya, ¿qué hora hacíamos hacer los anzuelones? Lo estoy diciendo aquí a los plebes que... No traemos botes para... Para enredarlos. Para enredarlos. Para enredarlos. ¿Ah? ¿Y qué tenemos que hacer ahí, amigo? ¿Cómo? En las botellas de agua que... En las botellas de agua. Que traemos ahí. Aquí está la piola. ¿Cuáles traemos? La piola. Y esto no lo dejo caer, compa. ¿Por qué? Los plumitos de los anzuelos. ¿En estas? Mira, se suponía. Se supone. Que las traemos para tomárnoslas nosotros, amigo. Pero entre más pesadas, mejor. ¿Por qué? Para jalar. Ah, ok. Oye, amigo. Y está más plagoso porque... ¿Le enredas? ¿Le pedas un trago? Sí, sí. Claro. Mire. A ver, güey. Y... Vale, que le tomo un botellito, venga. A ver, amigo. Y para tirarlo. ¿Suelta poquito? Salta poquito. Y luego. Y luego. A la verga. Mico, pásanos el cuchillo, por favor, güey. ¿Es el mochaleo? Se supone que estos, compa. Tienen... Son de... 100 metros de largo. Ni modo que no nos alcance. Mico, el cuchillo, viejo. Está donde está la tabla. ¿Dónde quedó? ¿Dónde está la tabla? Sí. Sí. La tabla... Está de este lado, güey. Está acá, está acá. No. Apláztale. No. Jálale, le digo. Jálale. Así. Con huevo, Jaime. Con huevo, así. Arriba. Tiene que estar el cuchillón, papá. Aquí está. Con el que me corté hace rato, Jaime. Sí. A ver, compa. ¿A ver, compa? Este me dice dónde le corto. ¿Eh? Espérame. A ver si no se enoja mi mamá, Jaime. ¿Eh? A ver si no se enoja mi mamá. Me traje el cuchillo. Me traje el cuchillo. El... Con el que pica la verdura. El perrón, sí. El... El chingón, pues. A lo mejor quiere hacer un caldo ahora y... El que se usa para todo. No, mi mamá. Ya. Son vacaciones, no. No hace comida, compa. Mi compa Pantera ya. Está enredando la piola en los botes. Sí, está enredando la piola. Vamos a sacar unas curvinas y cosas chingón. Dice mi compa que ya hay mucha piola con él. Bueno. Ahí está. No tiene filo acá, abuelo. Ahí está bueno, ahí está bueno. Abuelo más rey. Ey, no, no, no. ¿Por qué no? El plomo va hasta abajo. El plomo va hasta abajo. Ahí de mi compa. El plomo se quiere hundir, pues. Va hasta abajo para que se hunda. Sí. No. Yo no puedo decir eso de Marcos. No, no. Esto ahí te lo pongo yo. ¿Qué pendejo soy va, Jaimico? Yo no puedo decir eso de usted. Ok, esto es lo correcto. No soy pendejo. Respetame. ¿Eh? Hay que tenerle respeto al señor aquí. Todos nos podemos equivocar o ella. Así es. Sí, ya lo sé. Mucha gente va a decir. Mira, estos vergas no saben hacer ni un anzuelo. Pues se me va el rollo. Ya tenía rato que no lo hacía. Dijera a mi compa chiquete. A parir, enséñame. A parir, enséñame. Dijera a mi compa chiquete. Aparte que. Pues unas personas sabemos hacer unas cosas. Mi compa Pantera sabe hacer unas cosas. Sabía hacer otras. Cada quien sabe hacer diferentes actividades. Diferentes cosas. ¿O qué? ¿Qué opinan? Ya quedó miren. ¿A poco ya quedó Jaimico? Ya miren. A ver. Al cien. Anzuelito. Yo pienso compa que nos vamos a hacer dos. ¿Nos más dos? Sí. Ok. ¿O qué opina usted? La verdad. Pues es chiste y yo también tirar uno. Pues le presto el mío. Ah bueno. Porque si estamos los tres ocupados haciendo lo mismo y... ¿Quién nos va a grabar? Exacto. Muy buena pregunta. ¿Cómo la ves con el Pantera Jaimico? No, no. Sí. Está chilo. Yo digo que el Jaimico. Yo digo que el Pantera en su otra vida fue costeñón de esos pescadores. Sí. ¿Verdad que sí? Y la neta que sí. Esto me habla. ¿Y tú en tu otra vida Jaimico? ¿Qué fuiste? Yo al abacarro. No. En tu otra vida. Porque eso lo haces ahorita. Ah bueno. ¿Qué serías tú? Nada. ¿Nada? ¿Cómo que nada? Puro a andar de albañil y eso. Andar de ayudante albañil. Sí, supe fíjate que andabas de peor. Andabas de peor. Oiga, dice que unos departamentos que estaban ahí lo hicieron ellos. ¿Todo lo que están acá? A mí me tocó con Afer. ¿A poco sí? ¿Cuándo fue? Sí. Fue en el tiempo de Semana Santa el año antepasado. Por favor. A ver Jaimico, ¿qué me estabas diciendo de mi papá? Que nos hizo falta aquí para pescar el viejo. El Jaimico me dice, oiga, ¿saben qué nos hizo falta? Su papá dice, ya ven que dicen que es muy bueno para pescar. Quiero que me digan dónde escuchaste eso. ¿Dónde? A Gail. ¿Cómo eres mentiroso? Jamás. ¿Qué pasa? Jamás he visto a mi papá pescar yo. Jamás. Por ahí me dijeron que era bueno para pescar. Eres el monstruo, loco. No. Ah, bueno. ¿Cómo que ah, güey? No seas mentiroso, verga. No pesca su mamá. Tanto que te digo. ¿Para que me haga un corrido, no? ¿Cómo no? ¿Cómo lo quieres? A ver, canta un pedazo de uno que te guste por ahí. Jaimico le apodaron los plebes de Barrancos. El muchacho, buena gama. Esta estampa de la gama. Yo le digo a mi compa Pantera que lo suyo es, es la cantada. Pero pues, yo siempre, siempre le he tenido mucha fe a usted, oiga. Yo sé que sí, oiga. Entonces, me gustaría que, así como está haciendo ahí un anzuelito ahí, tranquilón. Porque ya hizo el otro, el que trae hija y mico ahí. Pues, que se vende una rolita. No, cual quiere. El corrido, el chiquete. Humilde y sencillo, aunque fuerte fino, muchos dan de conocer. Por el apellido, ahorita le sigo, pero creció ahí en la B. Pero hay que brindar, por lo poco que hemos hecho y los goles que hemos logrado anotar. Ahí viene el home run, y siempre bien firmes con Marquitos Toys. A ver, vamos a ver el de Marquitos. El más nuevo. Es que lo leo mal, eh. No. No. Es que... ¿Cómo lo ve el género? Sin leerlo. ¿Cómo lo ve el género? Ahí va, ahí va, ahí va. El san que ya nací con todo. Pues, equivocando nací en cuna de oro. Vengo con todo ya a mi modo. Si se dan cuenta, andamos en boca de todos. Si hoy tengo es porque trabajo, y aunque no crean también vengo desde abajo. Es cierto si me doy mis lujos, hoy que hay manera de veces cuando disfruto. Ya que... Me gusta ayudar a la gente, porque siendo sincero sé lo que se siente. El mundo siempre da mil vueltas, y lo único imposible es lo que no intentas. La humildad siempre abre las puertas, y yo soy Marquitos pa' que me tomen en cuenta. Me voy a poner a preparar la botana, Jaimeco. Traigo una tabla aquí. Es la tabla de mi mamá donde pica la verdura. Que por cierto le va a andar buscando a la señora. Que la otra vez se metió a robar un morro a la casa. La verga le cortó los dedos aquí, chicos. Mentira, no se crean. Ah, culón. Ponte trucas, Jaimeco. Traigo... Bueno... Acá es donde traigo todo el... El kit. El kit. La llanerita de la casa, Jaimeco. Traigo unos botesones. De esos de albañil, de esos rojos. Sí, de los de los que pegan así. La más pesada que la muerte. Los limoncitos quieren. Los limones, ahorita Jaimeco. Ok. Te voy a enseñar aquí a la gente primero. Los camarones, con lo que voy a hacer el ceviche. Un cevichito. Ah bueno. Unos camarones. Los camarones de Bahía. ¿Sí me ayudas? ¿Sí me ayudas aquí a abrir? Sí. A ver, por favor. Para que vean. Inga, su madre. Ah no, no. Estas son unas cocas... Saladitas. Exóticas. Exóticas. Bueno, ahorita las vamos a meter otra vez, compadre. Sí, papá. Me quiero enseñar los camarones con los que iba a hacer el... A ver. Mira Jaimeco, eh. A ver los camarones. Pura cajeta. ¿Cómo le hacen los camarones? ¿Están chilos? Papá. Un cevichazo de salchicha, pero la neta... Pues andamos en el mar y... Como que... Como que acá. O sea, aquí hay camarones, güey. Aquí hay. Sí, sí, sí. Aquí hay mariscos. Aquí hay mariscos. Aquí hay que comer. Hay que cuidar... Hay que cuidar los animales del mar. Miren. Qué curiosa... Qué curiosa es la vida, compadre. Es la vida. Venimos al mar y vamos a comer ceviche. Salchicha. Salchicha. Aquí están. Y vamos a pescar con qué? Y vamos a pescar con... Salchicha. ¿Qué diga? Con... Camarón. Camarón. Estas son las salchichas de los pescados. O sea, los pescados quieren comer camarones. Hay que darles. Valió, güey. Se me cayeron. A ver. Qué chingada, padre, compadre. Estaban más buenos salados. Estaban más buenos salados. Estaban más buenos salados. Eso sí. La sal le da... Dios. Le da saborcito. Qué fachado. A ver si no reviven y se van a la verga, compadre. Miren cómo quedaron. El camarón sin cabeza. Qué fachado, Jaime. Qué fachado. Qué fachado. Qué fachado. Sí, mírate Jaime. Uno revivieron y pelaron gallo. Sí, uno revivieron y pelaron gallo. ¿No viste? ¿No viste? Sí, sí vi, sí vi. ¿Seguro? Sí, iban así. ¿Cómo? Y se fueron a... Y se fueron... Y sin cabeza aparte. Vamos a picar las salchichas. Las lavaré Jaime con... Como quiera. Como quiera. ¿Se tienen que lavar las salchichas Jaime? Se tienen que lavar. A ver. A ver. Sí, sí. Ahí para que le dé otro pedacito de un perro pantera. Están buenas. ¿Están buenas? Ajá. ¿Cómo estás? Criminal. No, el pantera está grabando. No hay pedo. Prueba, compadre. Me parece que están medio... Sazonas. O están tiernonas. Termino medio. A ver Jaime, como... Mande. Están como sazonas. Están muy sazonas. ¿Verdad? Ven. ¿Te crees que se mueva el disco? Oye Jaime, como... Mande. Ahorita que probé las salchichas está como... Medio sazonas. Medio sazonas? Sí, mon. Esa es verdad. No. Estaba tiernona. ¿Verdad? Sí. Hijo de piche. Bueno, vamos a empezar a picar. ¿Tú me dices como así? Sí, mona, sí. Sí. Y como pueden ver, basura aquí ya no hay. Toda la tiré aquí. Aquí, pero... Aquí en la vuelta. Ah, ¿qué dijeron? La tiró para el mar, no? Ya, compadre. Mire, compadre. Le decía yo... Que si como vamos a partir el pepino. Ajá. Lo podemos partir así. En pedazos así. En medial luna. ¿No quieres probar el pepino ahorita? Bueno, querido. A ver. Andale. Bajadito. ¿No te vas con la mano estirada o qué? ¿Cómo que? Es que Jaimico, probablemente él no me estaba viendo porque tiene un problema en su ojo. ¿Cuál ojo es? Ah, pues en ese. Un problema en el ojo. Que mucha gente ya sabemos. ¿Qué se me va por un lado? Eh... Yo una vez le dije a Jaimico, oiga. La vez que... Que el que lo operé de... ¿Ya le sabía? De la pierna. Una operación que le hicieron ahí. Pues... Todo eso. Te tenía más feo, oiga. Se le estaba pudriendo ahí. Cuando yo me di cuenta siempre estaba en pantalón. No traía chorro porque se le miraba, pues. Y a mí me dijo... Y gracias a Dios pudimos le patrociné al viejo en la operación esa. Y le dije que si se portaba bien... El ojo. Lo voy a operar del ojo, pues. Para que estés así como nosotros, pues. Que no... Que pueda ver por un lado. Que pueda ver mejor. Ajá. Pero pues ya se ha vuelto pura mentira, mira. No, pero ya, ya, ya. Se porta, va. Pero se lo gana. Este año. Este año ya. No se lo ha ganado. Lo que me pregunte Marcos, sí. En verdad, sí de cierto es. No, no. Pero no me eches mentiras, güey. No le voy a echar mentiras. La neta. Voy a empezar el año bien. Si Dios quiere. Si Dios quiere. ¿Qué le he hecho primero? ¿El limón o el clamato? ¿El clamatito? ¿Es la mía? ¿Nunca he visto? Perdón, porque estoy comiendo. Es que agarra el clamato y le hacen así. Es la misma, ¿no? Es la misma, ¿no? Como si fuera un té de yastique. Que tuviera todo sentado abajo. No le hacen. Es que es agua horchata. Y fue tu chica, papá. Ya, papá. Ya ves que la horchata se asenta, pues. Es una cebadona o algo así, ¿no? Y también esa gente que peor hace así. Es que tierrero se come. Luego, ¿por qué le salen piedras los riñones? Así es. ¿Verdad, compa? Así es. ¿Puedo pasar? Uy. ¿Cómo que me dijo? Uy. Dale un chingo en los riñones. ¿Por qué? Por esa madre. ¿Por qué? Por echarle tierra. A las cosas. Mi compa Roche la hace el cocinero. Mi compa, viejo joven. ¿Qué es, compa? ¿Qué es? Esta es una botana, viejo. Lo que usted hace es... Eso que hace mi compa Roche. Mi compa fresón, pues. ¿Eso que hace usted, compa Roche? Son fresadas, compa. Puro fresón, puro barbecue. Y no me molesta, oiga, que nada de eso. Lo que me molesta es que no me invita a comer. Siempre que miro su video se me antoja. Oiga, es que... Lo que hace, la neta. La neta está bien perro. Hace las cosas con... ¿Se te antojan? Con estilo. Con estilo. Con estilo, con delicadeza. Con delicadeza, cabrón. Con delicadeza, cabrón. Invítenos, viejo, a comer unas... Niñas, 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 niñas. Así es. Vayan y díganle que nos invita a comer. Que nos invita a comer. Esto lo vamos a agarrar así, compa. Es como tipo ceviche, así. Sí, sí, sí. Lo que es. Dos cucharas para que... Vamos a agarrar así. Espérame un poquito. Vamos a agarrar un poquito. Vamos a agarrar un poquito. Y... Bueno. Lo voy a agarrar con unos tostitos. ¿Eh? Una cucharita. A ver como le quedó aquí, Jaimico. A ver, Jaimico. Que lo mire. Pa' toro, mira. No, pero que lo pruebe, que lo pruebe. Que le diga ahí a la gente si... Si quedó bueno, ¿no? Por la neta. Lo que es. Es la palabra correcta. Original. No creo que alguien haya hecho un salchillo así. Pero bueno. No, que la secundaria... Aprendan a ser austeros. Si o no, Jaimico. Así es. La verdad, sinceramente y gracias a Dios. Si hubiéramos querido pues. Pagar hoy para que nos hiciera mentira. Si, si, si. Botanas, pero... Pero es que... Esta compacha está más buena. Es lo... Es lo... Es lo... Es lo... Es lo atractivo, oiga. De esto. De venir, pues. Y uno hacer algo acá. Un cevichito. A ver, compadre. 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 No, la verdad sí quedó muy bueno. Yo sabía que no ocupaba salsa, compadre. Con puro clamato. Y... Todo bien. Ahí comenten, pero ahora sí. No comenten, háganse uno de ustedes igual. Y con tostitos y así. Ya toda madre. Pues aquí estábamos comiendo, gente. Y... Ustedes están viendo cómo está haciendo. Haciendo el ceviche. Bajó la marea y bajó. Ya estábamos pensando... ¿Cómo sacarlo? ¿Cómo sacarlo, compadre? Deje de grabar ahí, por favor, para que me ayude. Jejeje. Nos da risa y les dejamos de comer. ¿Ya te preocupado? Que... La marea apenas está bajando. Está bajando. Y aunque no lo crean. Apúchelo, compadre. A ver, compadre. A ver, güey. A ver, güey. A ver, güey. A ver, güey. Ya entre los tres que hicimos y no, no. No podemos. La arena absorbe. O sea, se pega. Por ayudarle, güey. Nos estábamos aventando un tirón. ¿Estarás parado? Un tirón. ¿Eh? Sí. Quedó embancado el Jezky. Por estar grabando. Este sí lo apuchamos un pedazo, pero no. Ya no pudimos, porque aquí estaba parado. ¿Cómo lo ves, Jaimico? Muy mal. ¿Por qué nos pasó esto? Porque nos pusimos a comer. Por pendejos. Ya no querías apuchar, güey. Ya no querías apuchar. La neta que se ve fácil apucharlos, pero no. No, no. Es una putiza. ¿Verdad, Jaimico? Por ponernos a grabar nos pasó esto. Se nos embancaron los Jezky, bajó la marea y... Ni cuenta nos dimos. Cuando nos dimos cuenta ya... Ya era demasiado tarde. Ahora hay que esperar a que suba. Si sube hasta la noche, pues... Aquí vamos a seguir. Pues aquí no nos queda de otra más que... Pues descansar, miren. Están en los ecos el aparato. Aquel ni se diga. Ahorita nos vamos a ir a pescar, plebe. Nos vamos a ir a pescar. Antes de que se nos descargue el teléfono. Para compartirles eso. Y esperar que suba la marea. Miren. Que suba y pues... Ni modo, no. Hay que pescar, compa. Ah, le dio hambre. Sí, también. De compa le dio hambre. ¿Eh? Hay que pescar. Hay que pescar. Vamos a pescar. Ya miró, compa, allá atrás. ¿Dónde? Un cuernón de chivo ahí, oiga. ¿No hace, Mico? No. No, no, no. ¿Te lo viste? No, no, no. Un cuernón de chivo, güey. Te la pared tiran, está pitado. Veo, Ramón. Jajaja. Ahora sí, compa. Un camarón. Un camarón. Un camarón. Un camarón para... Ay, está lleno, güey. Vamos a tirar. Vamos a montar una pedra. Tire, compa. Aquí nos vamos a poner un pedacito. Y para traer a los pescados. Tire los otros pedazos. O sea, hay que traerlos, pues. Que vengan a nosotros. Este lo voy a poner... Aquí. Miren. ¿Cuánto le puse, compa? Lo puse con un hilo de cabalón. Siempre subiendo... Pendejo, güey. Oye, güey. ¿Cómo me digo pendejo? Siempre subiendo tonto, oiga. Lo tiro y sale el camarón para quinta verga. Ahorita, oiga. Lo voy a poner ahí arriba. El chanzalo. Por eso me acuerdo que le pezca el griega. Como la otra vez que andaba pescando, güey. Muy chiles. A ver, le puse el otro. Mire, compa. Uno que sabe pescar. Esta madre se pone... En el piso. Se pone en el piso. Me tiene que poner pesado, porque... Así era, compa. Así era, la neta. Sigue tú, Pantera. Sigue tú, Pantera. Sigue tú, Pantera. Mire, y ya se pone aquí. Se pone mucho aire. Ahora va a quedar en mi puente ahorita enredado. Sí. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Se la creyó. Lo vuelven a tirar porque está muy... Está muy cerquita aquí. Hasta donde le alcance la mano. ¿Ya hace la mano? No pise, no pise, güey. Saliendo madre, Jaimico. Sí. Se me atoró. Se me atoró el... El anzuelo. Ajá. La verdad, sí pica machina aquí, pero... Pero... Me voy a enseñar y le está... Bien, atorado el hijo de su chingada, madre. A ver, Jaimico, jálalo, porfa. A ver si ya está de suelto. ¿De dónde? Aquí está, mira. A ver, a ver, a ver. Mira, jálalo, porfa. Mostrarle aquí a la gente. Mira, mira, mira. Está atorado, ¿verdad? Sí, ya pegó. A ver. ¿Qué pegó? No, güey, está atorado. No lo jales porque se va a atorzar. Hay que seguir pescando con el que trae a Cami. Ya pegó, ¿qué? Y los jet skis allá en bancados. ¿Le digo dónde va a sacar? ¿Dónde? Véngase para acá. Ven. Vete, Jaimico. Ay, yo estoy que... Dije, me llevo los camarones. Sí, ahí déjalo. Ahorita se va. Acá de este lado, compa. Acá de este lado, vamos a sacar. Acá sí vamos a sacar, viejo. Madre. Aquí, compa. Aquí sí hay. Jaimico, várate. Vamos. Vamosann. Antoffice. Aunque.